Unos 37 mil menores de edad nicaragüenses estudian en Costa Rica. Son hijos e hijas de migrantes nicas que han llegado buscando mejores oportunidades de vida, seguridad, estabilidad o que han huido de la violencia estatal y la represión. Todos buscan un mejor futuro para sus niños que asisten a las escuelas públicas de manera gratuita. Katherine Estrada nos cuenta las historias de adaptación de un niño caraseño y una adolescente mizquita. Música Puntame que es lo que más disfrutas cuando venís aquí estudiando. Comeré mi merienda. ¿Y qué más? Otra cosa que disfruto mucho es poder jugar. Música Juan Diego tiene ocho años, es originario de Carazo y desde hace cuatro estudia en el Centro Educativo Fidel Chávez Murillo en Heredia. Jira, una adolescente mizquita nicaragüense del Caribe Norte, tiene 12 años. Y este será su primer año escolar en el Centro Educativo Rincón Grande, en Pava San José. Ambos forman parte de los más de 52 mil menores de edad extranjeros en el sistema educativo costarricense. La inserción de la niña inmigrante siempre es un proceso complejo. ¿Por qué es un proceso complejo? Bueno, porque hay muchas resistencias, hay muchos estereotipos y muchos prejuicios que generalmente afectan esa inclusión de esta población. Desde la escuela hemos intentado siempre que esta inclusión sea desde el enfoque de derechos humanos. Al menos 35 niños mizquitos nicaragüenses asisten a las escuelas de Pavas, uno de los distritos capitalinos en los que se ha asentado esta población en Costa Rica. Ellos, digamos, vienen hablando es mizquito y le cuesta adaptarse, el sistema educativo es totalmente diferente, los papás están como desorientados. Entonces hay que darle información a esos papás, ¿verdad? Y a los estudiantes también ir a explicarles, dar indicaciones para que poco a poco ellos vayan socializando con el sistema. Gira tiene apenas un mes de haber llegado a Costa Rica y no tiene documentos migratorios. El 40% de los estudiantes extranjeros a nivel nacional se encuentran en la misma situación. La mayoría es nicaragüense. Es una obligación del Estado y nosotros como centro educativo matricular a estos estudiantes independientemente de si trae los documentos al día, si no trae pasaporte, si no trae ningún documento. Nosotros como institución, así establece el Ministerio de Educación Pública. Las familias de estos niños se emigraron ante la falta de oportunidades y la inseguridad en Nicaragua. Las familias de las familias de las familias se encuentran en Nicaragua. Uno aquí viene buscando eso, seguridad, y que la vida continúe. Y parte de ese proceso de que la vida continúe es que los hijos tengan herramientas como las tenían en su país para educarse y buscar cómo crecer y ser mejores. El estar aquí en la escuela es un factor de protección, es un espacio seguro para él y para su familia, ¿verdad? Que le está brindando herramientas para que tenga un mejor futuro cuando sea una persona adulta. Juan Diego llegó a los cuatro años a su escuela. Ha cultivado un sentido de pertenencia y su integración ha sido positiva. Ya se escribí, pero estoy aprendiendo a leer, pero algunas palabras me cuestan mucho leer. Juan Diego es un niño feliz, es un niño que disfruta venir a la escuela, es un niño que le encanta jugar con sus amigos, es un niño muy inquieto. Como pudieron ver, es un niño que le gusta mucho jugar, moverse, pero disfruta, ¿verdad? Y eso es lo más importante. No siempre es así. Para el hermano mayor de Juan Diego, el proceso de integración no ha sido fácil. Gracias a Dios nunca tuvo problemas con las notas. En cuestión de clases muy bien, pero no te voy a negar que sí, sí sufrió de ciertas situaciones. Los chiquitos en materno y en preescolar no te van a señalar, vos sos nicaragüense, vos haces tal cosa, ¿no? Los niños de ocho años sí, ¿y vos de dónde venís? Ah, pero ni pareces nicaragüense. Entonces, son diferentes y les ha tocado diferente a los dos amigas. Siento que les ha ido más duro también por lo mismo, pues, que él ha sentido la presión por la raza y eso. Mi hijo es negro, es afro. Jira apenas comienza su proceso de adaptación e inserción. Los nervios, ¿verdad? Son los primeros que a ellos les afecta, ¿verdad? Al no contar, al no hablar español, se sienten solos dentro del aula, fuera del aula. Saliendo de la escuela, pues, en la familia, me imagino que sí, ellos se sienten seguros porque hablan, pueden hablar, ¿verdad? Pero ya llegando a la escuela, ¿verdad? Vienen todos nerviosos y desorientados. Para los padres y madres migrantes que no cuentan con un trabajo formal y tienen dificultades económicas, la compra de útiles escolares y uniformes para el nuevo ciclo escolar ha sido uno de los principales retos. Yo siento que ha sido el año en que más duro me ha ido. Uno, porque si todo está exageradamente más caro. Dos, porque cuando revisé la lista de útiles escolares, tanto para la escuela como para el colegio, casi me doy la espalda. Porque, imagínate, yo tengo un trabajo que no es algo formal. Estar con dos, tres días de trabajo, tal vez ganando, ¿qué? 40 mil, 50 mil pesos la semana. Y ver que una calculadora para el colegio vale 20 mil colones, que una mochila vale 15 mil colones, que un par de zapatos 10 mil colones, que, o sea, fue un gasto enorme. Otro gran desafío para la niñez migrante es persistente. A pesar de la discriminación. Aunque los centros escolares brindan ciertas ayudas económicas, acceder a ellas no siempre es fácil cuando se es migrante. Y en muchos casos, las familias evitan pedirlas para no ser estigmatizadas. Creo que a muchos nos pasa eso, que no nos gusta que nos vean como que no podemos, que nos vean como menos, que nos vean como que necesitamos, aunque lo necesitemos. Entonces, uno la piensa antes de pedir algo porque uno se siente como que está robándole algo, la oportunidad a los demás, porque así te hacen sentir como un ladrón de oportunidades. A pesar de las barreras, las familias nicaragüenses valoran el nivel y la calidad que han encontrado en el sistema educativo costarricense y el acompañamiento que le dan a la niñez migrante para su integración. En cuanto a educación, me gusta que son constantes. O sea, aquí, en Nicaragua, solamente en los colegios privados vas a tener un psicólogo. Aquí tienen psicólogo, tienen orientador. O sea, me gusta que ellos están muy pendientes del bienestar de los muchachos. y se toman muy en serio lo de hacer valer sus derechos como niños, de que su voz se escuche. Yo siento que sí, es un espacio muy seguro. Y al tener este servicio, esta oportunidad de contar con una persona, ¿verdad? Y ellos puedan venir, ¿verdad? En el momento que ellos quieran saber algo, ellos recurren o esperar. Mirar cuándo llega la maestra, ¿verdad? Y correr ese día y venir, ¿verdad? Y yo siento que sí, ellos, para ellos este espacio es bastante, les hace bastante bien y seguro. La adecuada inserción en el sistema escolar no solo les ayuda a los niños migrantes en su desempeño académico, sino que también les facilita retomar sus vidas en un nuevo país. La adecuada inserción en el sistema escolar no solo les ayuda a los niños migrantes en su desempeño. No, no, siquiera. La adecuada inserción y la publicación escolar no solo les ayuda a los niños migrantes en su áreas. Eso es un trabajo남. Y los niños, ey, se no queremos ayudar a los niños migrantes en su tema que no se asustan, porque es que los niños no se han convertido. Si no, 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 sí. Y todo el niño es una escuela. No, 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 sí. Y que si no, 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 ni siquiera. Siento que ahora sí, ellos ya se sienten parte de su escuela, les gustan su escuela y eso me encanta. Es como el primer paso para estar bien, para sanar, para crecer. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.